El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, denunció que le impidieron volar a Venezuela el pasado viernes, viaje que tenía previsto para asistir como observador electoral. La aerolínea Copa Airlines en Panamá le negó llegar por su presencia y pidió que desalojaran el viaje él y otros cuatro exfuncionarios de Latinoamérica. A través de un video que difundió en sus redes sociales dio a conocer su denuncia calificando a Nicolás Maduro como tirano. Entre los pasajeros se encontraban la expresidenta Mireya Moscoso. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez y la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La orden del gobierno venezolano fue que bajaran del avión los cinco exmandatarios en ese aeropuerto de Panamá para permitir a la aeronave comercial seguir su rota hacia Caracas. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Hugo Blanco. Para Despega, con Chichuy, Ulises Juárez.